Voy a saludar a la gente que me está acompañando en la mesa. En primer lugar, a Santiago, director general de Turismo del Gobierno de Cantabria, y Chabela, directora general de la Mujer y de Juventud. Vamos a presentaros, o van casi ellos más que yo y el resto de los que están en la mesa conmigo, a presentaros una serie de conciertos que van a tener lugar en Torravega en los días 14, 15 y 16 de agosto, y que yo creo que es una muy buena iniciativa, no solo por los grupos que vienen, los grupos que participan, sino por la colaboración estrecha que, como hicimos el año pasado ya, desde el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torravega, junto con otras entidades y otros organismos privados, podemos hacer para poder traer este tipo de conciertos, que yo creo que son de gran nivel, a precios muy populares, para que la gente pueda acceder a ellos. El año pasado tuvimos la suerte de tener a Rulo, que fue todo un éxito, y yo creo que este año no va a ser uno, van a ser tres los días que vamos a tener conciertos, y que, bueno, pues es una suerte que Torravega pueda contar con este cartel de grupos, y como digo, en parte se lo debemos a las empresas privadas colaboradoras y al Gobierno de Cantabria, que también ha apoyado para que Torravega los pueda tener aquí. En primer lugar, buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Para nosotros es un honor estar aquí en el segundo ayuntamiento de Cantabria, presentando una iniciativa que, bueno, nos propusimos ya como primera experiencia el año pasado, traer lo de, como dice Lidia, a Rulo, y salió también que, bueno, junto con el promotor, porque nosotros somos colaboradores y patrocinadores, pero el promotor es el que da el paso adelante y el que se juega a los cuartos al final, ¿no? Y es el más importante, junto, pues como digo, con el promotor, que buscó nuestra colaboración, tanto del Gobierno de Cantabria a través de tres direcciones generales, Turismo, Dirección General de la Mujer y Dirección General de Salud, porque también está implicado en este proyecto. Bueno, pues queríamos empujarle y, como digo, junto con el ayuntamiento, pues dar una alternativa a mejorar, si cabe, las fiestas de Nuestra Señora de la Virgen Grande en agosto. Como bien ha dicho la alcaldesa, serán tres conciertos, tres días, 14, 15 y 16, me parece que es, ¿sí? ¿No? Y, bueno, aquí tenemos conciertos a precios muy populares. Como digo, es una apuesta también del Gobierno por diversificar y traer también grandes eventos a Torre la Vega. Creemos que va a ser objeto de, bueno, pues de una gran recepción, no solamente por el público de Torre la Vega, sino no solo de otras ciudades y pueblos de Cantabria, sino de fuera de Cantabria también, porque es un cartel muy atractivo. Y, por lo tanto, lo que pretendemos, ni más ni menos, es mejorar la economía de Torre la Vega, ¿no? Directos a la hora de montar todo lo que supone estos tres días de concierto y también, indirectamente, lo que supone también el consumo de esos visitantes, de esa gente que le gusta mucho el turismo musical y que se mueve en esos aspectos. Agomía las palabras de Santiago Recio en cuanto al planteamiento del festival y solamente quería informar que la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud, en respuesta a la responsabilidad que tiene para informar y sensibilizar a la población del problema tan grave de la violencia de género, pues participamos en estos festivales porque entendemos que es importante facilitar a los jóvenes de forma masiva las campañas del Ministerio de Hay Salida en Violencia de Género y, como no, la campaña del Gobierno de Cantabria de Rulo y Cone contra la Violencia de Género. Por tanto, vamos a difundir esas campañas de información y sensibilización contra la violencia de género en toda la cartelería escrita. También lo haremos online. En la web oficial del festival vamos a crear un banner contra la violencia de género y, además, vamos a crear un concurso destinado a los jóvenes para que busquen soluciones. La pregunta va a ser ¿qué harías tú para ganar a la violencia de género? Y, por último, en el propio festival, y sabiendo que va a ser masiva la presencia de gente joven, pues vamos a proyectar los vídeos de la campaña nacional de Hay Salida y el vídeo del Gobierno de Cantabria de Rulo y Cone contra la Violencia de Género. En esta mesa lo que está representado es un ayuntamiento, un gobierno, unos espacios privados. Es decir, para mí es muy importante la unión de lo público y lo privado para poder sacar adelante los proyectos. Cuando acabó Rulo hablamos y dijimos que hay que hacer algo porque realmente el espacio es maravilloso. El festival va a tener lugar en el exterior de la Feria de Muestras, que fue el recinto que el año pasado tuvimos para Rulo. Con la misma producción o mejor si se puede. Sabemos nuestros pequeños defectos el año pasado, por eso lo tasamos así y lo vamos a mejorar y con creces. Se lo presentamos al Gobierno, tanto a Santi como a Chabela, como a Sanidad, y han hecho bien el apoyarlo, pero siendo muy conscientes de lo que nos piden. Nos piden que si ponen un euro en esto sea para que el proyecto salga adelante, por supuesto, para que el proyecto cree riqueza en Torla Vega. En ese sentido vamos a intentar emplear empresas de Torla Vega, desde empresas de sonido, empresas de comunicación, todo aquello que hace falta para un mundo entero como es un festival. También nos hará falta personas en su momento, a través de bien ayuntamiento, bien juventud, intentaremos sacar una convocatoria para jóvenes que quieran su primer empleo con nosotros. Son tres días de trabajo que siempre ayudan, pero en estos momentos difíciles, y sobre todo dan ese paso de tener tu primer empleo. Ha sido seis años de prepararlo, es la verdad, porque ya lo presentamos aquí una vez, dos, tres, pero bueno, quizás ha sido el mejor momento para sacarlo adelante. Ha salido el festival, se llama Rock en la Feria. Son tres días, como podéis ver, un día Torla Macaco, el día siguiente Rosendo y los Suaves, el día siguiente M-Clan y los Secretos, a unos precios creo que más que asequibles, 10, 15 y 7 euros. Y destacar que hacemos una primera oferta de lanzamiento para aquellos que a partir de las 12 la puedan comprar en Caja Cantabria, de 20 euros para los tres días. Yo creo que los precios son realmente asequibles y así no los pidió tanto el Gobierno como el Ayuntamiento a la hora de prestar su colaboración y creo que en ese sentido está más que cumplido. Quiero decir que esta iniciativa es una iniciativa, a mí me gusta mucho esto, de dos empresas cántaras de producción, es decir, MG Producciones, que está ahí Manuel acompañándonos, y Mouro Producciones nos hemos unido, porque hay veces en que en estos momentos complicados uno solo no puede con todo, y en este caso nos hemos unido los dos, cada uno tiene sus, bueno, Manu y su padre lleva en esto millones de años y en producción es una maravilla y nos complementamos muy bien y estamos encantados de poder entre los dos sacar adelante este proyecto. Y qué decir de los participantes privados, aquellos como Tomás o como Eugenia ITM, Tomás de parte de Automóviles, que realmente hacen un esfuerzo inaudito por estar, porque su aportación es muy importante y yo nunca sé decirles si suficientemente reciben el feedback de aquella aportación, pero muchas veces, como me dijo Tomás ayer, mira, se entro en la vega y tengo que estar. Para mí eso es muy importante, no solo como empresa, sino mirar un poco por la ciudad y por los ciudadanos. Igual que ITM, que cuando hablé, igual que EON, que está con nosotros y algunos otros que estamos visitando y que seguro se unirán, estamos visitando empresas de otro lado y que quieran colaborar. EON no está aquí presente, pero también está, y EON hace una cosa muy bonita, que será el que presente a tres grupos cántaros que van a actuar antes de cada día. Es importante para nosotros, porque vivimos de la música, que salgan músicos. Y para ello, o apoyamos a los jóvenes o es imposible. Parte que comparten tanto ayuntamiento año pasado como gobierno, pues que hubiese algún grupo cántaro. Bueno, puede haber tres grupos cántaros. Los daremos a conocer en una rueda de prensa junto con EON, que en este caso es el mecenas de los grupos cántaros. Que hay muchas ganas, mucha ilusión y mucho esfuerzo detrás del proyecto. Que intentaremos, como he dicho, dejar el listón alto y darle una continuidad al proyecto, que es por lo que nace, ¿eh? Rock en la Feria. Son tres días, Macaco viene con disco nuevo, Rosendo es un éxito asegurado, los suaves su gira de despedida y M-Clan está también con grandes hitos y los secretos. Pues yo creo que es divertido los tres conciertos y esperemos que la gente nos acompañe y que sea todo un éxito para todas las partes. Y bueno, que ya están las entradas a la venta en Caja Cantabria, a partir de ya, a partir de las 12, en los cajeros, en internet, y a esos 250 primeros abonos a 20 euros. Poco más que volver a agradecer, por supuesto, a esta mesa público-privada el apoyar este proyecto. Y satisfacerme de la noticia que ayer parece que se va a bajar el IVA para el tema de los conciertos es vital para la empresa musical, que baja de ese 21 al 10%. Y como promotor musical, pues me alegro de esa noticia que parece que toma la luz.